Estamos aquí en esta linda mañana en Desayunos Informales y volvemos a contactar con Nadia Fumero, con nuestra compañera. Nadia, ¿por dónde andás? Gracias, Lu. Nos venimos ahora hasta Macoco y Amazonias y vamos a recibir a nuestra entrevistada, Viviana Kelmanovic, para hablar sobre su último libro, El mapa del bienestar, para conocer un poquito de qué se trata. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Encantada, un placer estar acá. Contanos un poquito El mapa del bienestar, ¿de qué trata? ¿Lo muestro? Por supuesto. Mapa del bienestar. Bueno, El mapa del bienestar es el libro que acaba de salir por Editorial Orano y básicamente de lo que se trata es de que la gente pueda encontrarse, mirar, profundizar en el tema del bienestar. No solo eso, sino que pueda encontrar las coordenadas. En realidad, yo entrego mis coordenadas, las coordenadas con las que vengo trabajando hace mucho tiempo, para que la gente se pueda trazar su propio mapa del bienestar. Es aprender a tener bienestar, entender que el bienestar se construye, se cultiva y que lo podemos entrenar. Yo sé que me vas a decir leer libros, pero tirame algún tip. ¿Cómo se hace para construir el bienestar? Porque obviamente que es algo que todos buscamos y anhelamos. Bueno, básicamente, a ver, las investigaciones, que esto está bueno saber, lo que dicen es que si sabes más de bienestar, te es más fácil construirlo. Lo primero que tenemos que saber es que el bienestar se construye de a poco, con paciencia, con ideas claras acerca de cómo quiero mejorar mi vida, tengo que tener... Yo ahí hablo de un método que iré que se llama la ley de los cuatro. En realidad, el libro tiene tres partes. La primera parte se llama La piel del bienestar y habla de las cuestiones que circundan al bienestar. Primero, la diferencia, si querés después, te las amplío. La diferencia entre felicidad y bienestar. ¿Se puede cambiar en las crisis y tener felicidad en las crisis o bienestar en las crisis? La respuesta es sí. Hay un capítulo sobre eso, sobre el bienestar y la adversidad. Hay un capítulo acerca de cómo construirlo específicamente y el papel de lo social. Después, en la segunda parte, hay un método, que por ahí eso tiene más que ver con tu pregunta, o sea, un método con cuatro leyes que nos permite empezar a entender un poco dónde estoy parada para construir el bienestar. Y por último, la tercera parte se llama Tu propio laboratorio. Ahí hay 20 básicos de felicidad para que vos los agabres. No sé, capítulo 3, por ejemplo, justo. Básico 13, sonreír, caminar y pararse derecho. Hay una explicación de por qué no es una pavada esto y es bien importante. Y después tenés preguntas, ves, laboratorio para pensar y experimentar, con un montón de preguntas y ejercicios que podés hacer. Y al final, mi mini plan, cómo empiezo a hacerlo. Entonces, hay 20 maneras de que vos empieces a experimentarlo. ¿Qué entendemos por bienestar? ¿Qué es el bienestar? Ok, está buenísimo. Mirá, lo más fácil, y es así como me gusta describirlo, es bienestar es estar bien. Damos vuelta la palabra y es estar bien. Y el bienestar tiene que ver con un estado perdurable, profundo y estable, en el que yo puedo mirar mi vida para atrás y decir, tengo bienestar, mirarla ahora y decir, tengo bienestar aún a pesar de no estar feliz hoy. Eso me interesa. No es lo mismo que la felicidad. A ver, en el imaginario popular puede ser lo mismo, pero la distinción es adrede. ¿Por qué? Porque felicidad, cuando la gente habla, piensa en felicidad, la gente cree que felicidad es estar bien todo el tiempo. Humor elevado alto, alegrías intensas. Eso puede estar asociado más con felicidad o con alegrías. Pero el bienestar se lleva bien con el sufrimiento. El bienestar es una percepción de que mi vida tiene sentido, de que tengo relaciones que están bien, que tengo proyectos, que a veces tengo alegrías intensas y está buenísimo. Para mí esto es una alegría intensa, estar acá charlando con vos. Pero esto no me da el bienestar. Bienestar lo tengo por otras cosas. Tener logros te genera bienestar. De hecho, hay siete caminos estudiados científicamente que dan bienestar. En realidad hay seis caminos, te los nombro si querés, y el séptimo yo lo agregué en el libro, que yo creo que pronto va a estar dentro de todos los caminos de acceso al bienestar. Los caminos estudiados científicamente de acceso al bienestar son, como te decía, siete ya básicos, que son expandir las emociones positivas. Te los digo rápido, si hay tiempo los explico más. Pero expandir las emociones positivas, que son diez, entre ellas el amor, el orgullo, el asombro, etc. El segundo camino es agrandar o tener más experiencias de flow o experiencias óptimas. Te lo cuento chiquito, no quiero que se me vaya el tiempo. Vos decime. Vos habla tranquilo. Ok. Las experiencias de flow son esas experiencias en donde el tiempo pasa volando, en donde estoy tan metida en lo que estoy haciendo que me olvido del tiempo, me olvido de lo que piensan de mí, en donde todo fluye. Y eso es una vía enorme de bienestar. De hecho, yo armé una intervención con eso que se llama ¿Qué te salva? Que yo creo que cada uno tiene que descubrir cuáles son sus experiencias de flow, grandes o chiquitas, para recuperarse. Las experiencias de flow te ponen en eje, para después lidiar en el mundo con los problemas. Ok. Tercer camino de acceso al bienestar, ya vamos por dos. Expansión de emociones positivas, experiencias de flow. El tercero es la llave de la felicidad, que es cultivar relaciones positivas y saludables. Esas relaciones auténticas, donde te sentís bien, donde me peleo con vos y podemos reparar y todo vuelve a nutrirnos. Cuarto camino de acceso al bienestar es tener una vida con significado, con trascendencia, tiene mucho que ver con la espiritualidad, con sentir que le hago bien a otros, con sentir que mi vida tiene sentido, que pertenezco a algo más grande. Quinto camino de acceso al bienestar es los logros. Tener logros, proponerme objetivos, saber proponerme los objetivos para tener esos logros. Sexto camino de acceso al bienestar, que es uno de los últimos que se estudió, es la vitalidad. Crearme estados fisiológicos de vitalidad. El entusiasmo y la vitalidad generan bienestar. Y el que yo agrego acá, que se está estudiando en neurociencias, es la creación de entornos bellos. Entornos bellos no porque tenés que tener plata para crearte una linda casa, sino lo que a mí me da placer, belleza, no sé, qué sé yo. Este lugar es chiquitito, es hermoso, ya es un entorno bello. Las personas con las que me rodeo pueden ser bellas porque me hacen bien. Una linda mesa, una linda música. Los entornos bellos tienen la particularidad de silenciar la amígdala, que es como unas almendritas, dos almendritas que tenemos en el cerebro que son las encargadas de ponernos en alerta. Cuando vemos belleza, contemplamos belleza, eso se descansa, se silencia y hay mayor sincronización cerebral. Entonces, es algo que podemos hacer todos los días. Bueno, con todo esto que nos dijiste, ya te digo que quiero salir corriendo a leer el libro. Te quisiera preguntar, ¿qué te motiva a escribir sobre bienestar? ¿Por qué? ¿Por qué esta temática? Bueno, es larguísimo esto, pero no, a ver. Yo coordinaba un equipo en Buenos Aires, un hospital público, coordiné durante 20 años ese equipo de psicopedagogía, con un enfoque particular de la psicoterapia, que era novedoso. Y un día dije, basta, no es más por acá. Me crucé en la librería con un libro de Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que se llamaba La auténtica felicidad. Lo leí y me volvió loca. Dije, ¿es por acá donde quiero estar ahora? Y me empecé a formar, viajé al exterior, tuve la suerte de poder viajar al exterior a los congresos internacionales y empecé a estudiar mucho el tema y lo empecé a aplicar en el consultorio, en mi vida. O sea, si vos lees esto vas a darte cuenta que hay muchas cosas que haces, pero así, científicamente armados, no sé, es como que me es más fácil. Y una cosa más, como siempre di clases y siempre tuve muchos alumnos en la facultad, ah, bueno, nada, charlas que doy, me encanta a mí aterrizar las ideas, hacerlas fáciles, crear como mapas, métodos para que la gente diga, eh, che, puedo ir ahí. Y entonces me dieron ganas de escribir sobre el bienestar y coincidió con que Urano me llamó para escribirlo y dije, y sí, es ahora. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y ya en el cierre, bueno, invitamos a todos a poder leer el libro, el mapa del bienestar, que aparte lo pueden encontrar también acá en Librería Amazonas. Muchas gracias. Un placer, gracias por la entrevista. Cerramos nosotros desde acá, volvemos con ustedes. La divina propuesta, divina charla, Nadia, hasta mañana, chau, chau.